bueno chicos vamos a empezar se acuerdan la hojita que les dije de conteo deben de tenerla a la mano la hojita de la tarea ya porque vamos a revisar vamos a empezar por ahí de paso que repasamos un poco lo del conteo de figuras tengan la hojita a la mano ya hago un repaso pequeño repaso y empezamos pero yo ya lo hice todo muy bien no te preocupes la idea es que lo hayan hecho y vamos a corregir y ay renatito vamos a corregir el que no tiene la hoja a la mano como renato una hojita busque y van a copiar ahí las respuestas ya renato en una hojita copia la respuesta bien listo vamos a hacer la corrección pero primero vamos a hacer un pequeño repaso yo creo que todos estuvieron en la clase pero igual vamos a repasar vamos a recordar algunas cosas importantes ya mira en el conteo de figuras voy a compartir en el conteo de figuras para el propósito resolver ejercicios de conteo y no listo ahora qué es lo primero que se tenía que hacer colocar las letras porque no siempre te dan con letras ya lo primero que tenías que hacer era colocar ojo cuando hablamos de regiones nos estamos hablando estamos refiriendo a cada espacio donde hay una letra esta es una región mis mis cuando trabajaron esa página de libros yo me salí de ahí porque no tenía mucho internet por la culpa de alguien no sé o alguien movió el cable internet ya no te preocupes renatito quieres que te comparto después te de las diapositivas si quieres ya para que te pongas al día miren pero les quería recordar que cada letra es una región por eso acá te preguntaban ponemos una letra en cada región y contamos anotando en una tabla esta era la tabla de una región porque hemos considerado cada letra porque cada letra o sea cada región en este caso es un cuadrado tienes que estar atento a lo que te piden cuadrado ya cada cada espacio cada región es un cuadrado por eso se ha considerado mira nueve cuadraditos nueve regiones ya ahora porque no he considerado de dos regiones a ver quién me da una respuesta porque acá no se consideró dos regiones yo te puedo decir a ver yuriana a ver dime por qué porque así hablan de cuadrados y si juntan un cuadrado con otro cuadrado no sería cuadrado sería rectángulo esa es la respuesta muy bien yuriana claro porque mira si yo junto la a con la b acaso forma un cuadrado que forma como dice yuriana forma un rectángulo ya por eso no considero dos no hay acá de dos si hago de tres tampoco porque de tres que sería también sería un rectángulo no sería un cuadrado no está por eso pero me de frente de frente se va a cuatro porque si junto a cuatro regiones ahí sí forma y da de acuerdo por eso es tienes que tener en cuenta lo que te piden en primer lugar si son cuadrados si son rectángulos si son triángulos tienes que estar atento a lo que te pide ya ahora de cuatro y de cuatro mire es y justo estas cuatro a veces de forma un cuadrado si junto está b c e f forman otro cuadrado con cuatro regiones acá yo estoy comprobando lo que estoy viendo acá de e g h de e g h junto a estos cuatro forman un cuadrado y por último e f h y también forman un cuadrado estos cuatro forman un cuadrado cuatro de cinco no habrá tampoco pues no habrá un cuadrado de seis tampoco sería un rectángulo no si junto seis sería un rectángulo ahora de y de frente nos vamos a las nueve o sea todo todo todas las nueve regiones que forman las nueve regiones un cuadrado muy bien yo sabat que está atenta y un cuadrado de acuerdo que se hacía después para terminar se suman los totales se suman los totales y por eso tenía el resultado era 14 vámonos de frente a la revisar la tarea ya cuando revisamos la tarea a ver un ratito voy a dejar de compartir para irme un poquito más adelante revisando la tarea a ver un ratito ya revisando la tarea vamos a ir repasando de todas maneras vámonos a la diapositiva la siguiente diapositiva a ver ahorita les voy a compartir ya ahora listos con la hoja ya todos listos con la hojita vamos a a ver la tarea vamos a compartir ya a ver cuánto les salió en la primera tarea en la primera este ejercicio en el número uno a mí me salió tres mis a mí también me salió tres a mí también me salió tres a mí también me salió tres listo vamos a dejar un ratito las preguntas ya yo también quiero también me salió tres a mí también me salió tres mis a mí también me salió tres mis a mí también salió tres voy a dejar de preguntar a todos en conjunto porque si no me hagan un ratito ya un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito ya antes de que preguntes un ratito un ratito ya a ver miren lo que quiero que veamos ya sé que a todos les salió tres ya les escuché bastante bien les escuché a ver porque estrés no te olvides de poner las letras espero que lo hayas puesto también acá sí vamos a coincidir no hay problema ya ahora de una región cada uno de ellos forma un triángulo ahora porque no he considerado dos regiones si junto dos acaso va a formar un triángulo no no es cierto ni este ni con e tampoco por eso nada cero cero tres regiones aún los tres juntos forman un triángulo no forman un triángulo no forman a ver qué figura forma qué polígono a ver vamos a ver punto qué polígono es por la cantidad de lados me hizo un cuadrilátero muy bien porque tiene cuatro lados uno dos tres cuatro muy bien yuriana listo ahora de frente a todos les salió tres no es cierto porque solamente hay de una región póngase check póngase check listo vámonos a la segunda a ver acá en esta segunda tenías que considerar cuadriláteros ya no tenemos sino cuadriláteros cuatro lados de una región todos todos eran cuadriláteros por qué porque tienen cuatro lados una dos tres cuatro todos tenían cuatro lados cada letra así sean cuadrados o así sean estas formas esta forma de acá también tiene cuatro lados cada una de estas que está alrededor tiene cuatro lados por eso eran cuadriláteros consideraron seis 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 ahora de dos regiones solamente podía juntar este con este y estos dos forman un cuadrilátero porque son un cuadrilátero estos dos que tienen cuatro lados muy bien yo sabato listo si juntaba tres si juntaba tres nada si juntaba cuatro de frente todo si juntaba los seis un cuadriláteros la respuesta es ocho ocho y uno ocho corrijan ocho ya yo le hice bien muy bien el que no le salió corrija y póngale al costadito póngale un check y el que se equivocó le faltó de repente le faltó a alguien una póngale ahí el costadito ya para que sepan en qué se equivocaron miren la idea de corregir la tarea es que te des cuenta de los errores a veces todos cometemos errores pero ahí se aprende también ya a veces por un poco de atención o nos olvidamos de algo algo nos distrajo nos olvidamos de algo no te preocupes estamos acá para mí me olvidaste de algo cuáles de regiones cuál de tres regiones había de efe camila si juntas tres regiones no vas a tomar un cuadrilátero vamos a dejarle que explique camila ya camila es la que está hablando ahorita a ver camilita mira si juntos tres regiones no voy a formar un cuadrilátero la cosa que tiene es que formar buena pregunta seguir 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 lo que es importante es que formes un cuadrilátero mira si yo junto otra vez que supongamos que junto a estas tres no puedo juntar o sea en así en como están no se pueden juntar tienen que estar unas algunas al costado del otro no es que yo agarro las piezas y las uno no no es acá en la misma figura las únicas que se pueden juntar son estas dos cuadrilátero no es que yo voy a coger las piezas y no 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 es así a por si acaso es las que están así no te estoy diciendo del de este de tres regiones de los albordes menos los que están al medio yo te estoy diciendo bueno de al borde y los de al medio y eso es lo que está diciendo mis mira es que ella quiere está diciendo que la de con la e la efe no junta la de efe de efe ella dice mira si junto a estas tres como ella dice mira cuántos lados tiene uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco y seis no es cuadrilátero no 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 es cuadrilátero ya camilita si juntas estos tres como me dice yuriana que es lo que estás queriendo decir no formas un cuadrilátero ya solamente por juntando estas dos formas un cuadrilátero ya pero está bien que pregunte camila ya entendiste es que amilida lo que te quería explicar camila camila entendiste sí mis ya listo ya hay que contar los lados si no son de cuatro no es cuadrilátero ya ahí donde tú dices hay más dados listo ahora si pasamos a la siguiente la número a ver un ratito lo voy a agrandar la número tres acá en la tres tenías que poner las letras también de repente no coincidimos en el mismo lugar que tú has puesto las letras pero la respuesta va a ser la misma de una región son todas no es cierto menos la del medio porque la del medio no es porque no es triángulo la del medio porque tiene más lados mis muy bien yo sabad porque tiene más lados solamente considero alrededor una dos tres cuatro cinco seis por eso salen seis de acuerdo si yo junto dos aunque sea este con este va a formar un triángulo no van a formar si junto este con este va a formar una figura de uno dos tres cuatro mismos muchos lados cinco lados ok uno dos tres no no puedo juntar dos acá por eso está cero no hay ninguna no puedo juntar dos para que me salga un triángulo de tres tampoco puedo juntar tres de cuatro acá sí yo puedo juntar de cuatro porque voy a tomar en cuenta lo del medio también no es cierto voy a tomar lo del medio sí porque porque para ser una estrella han tomado un triángulo al revés y un triángulo derecho exacto pero mira fíjate el borde fíjate el borde mira la letra que he puesto hace hace eje hace eje esta primero se cuesta es de acá este de acá hasta el triángulo que está para abajo este es un triángulo ahí se me pasó y se te pasó tu mano y ahora sí se me pasó la mano y la otra también como en cuenta estos cuatro y formó otro triángulo ya ahora y con los cuatro sí puedo formar acá dos si junto todo no puedo pero yo puse las letras distinto no importa me este no importa lo importante es la respuesta el total te salió ocho igual fernando me acordé de su hermano de su hermano por eso dije fernando josecito ocho salió ocho igual jose sí mis ya listo no importa entonces la ubicación de las letras porque si yo yo les dicen letras ustedes han puesto sus propias letras no te preocupes lo importante es la respuesta ya a él vayan corrigiendo le salió así sí mis a mí sí me salió ya vayan corrigiendo si no te salió ocho a mí agrégale si te olvidaste de estas dos agrégale ya ponle a un costadito para que te des cuenta dónde te equivocaste ya porque la próxima semana van a venir las evaluaciones ya ahora acá acá igual de repente no vamos a coincidir con las letras pero la respuesta es la misma de acuerdo ya a ver por ejemplo de una de un de una región o de una letra de acuerdo cada uno de estos es un triángulo sí o no cada uno es un triángulo por eso hay ocho acá fíjate hay ocho ahora junto dos qué pasa si junto la b con la c este acá fíjate el puntero del mouse que estoy acá en la pantalla acá está la letra bc con dos formó que formó un que estoy formando un triángulo triángulo listo bc fg si junto la f con la g acá hay otro triángulo mira estoy juntando dos regiones y la b f estoy juntando ajá dos regiones también de acá para arriba para abajo también muy bien jose este con este también y este con este otro cuantos he formado cuatro ahora si junto tres habrá un triángulo junto tres letras no formó un triángulo acá tampoco no ninguna forma voy a juntar tres para que me dé un triángulo no me da no sale cero junto estas cuatro a pesar que están juntitas las cuatro porque no son estas cuatro porque no porque sería un cuadril un un no es un triángulo no es un triángulo exacto no es un triángulo muy bien sería un cuadrilátero no rectángulo pero cuadrilátero tiene cuatro lados cuadrilátero es cuatro lados ya ahora de seis tampoco si junto todo o seis bueno bueno no da un cuadrado son ocho en total de seis peor mis de seis peor nada ni de siete ni de ocho son ocho ya no puse más porque ya no hay pues no hay ni de siete ni de ocho solamente hay de una región y de dos regiones cuánto es ocho más cuatro mis ocho más cuatro doce ya le salió doce sí sí mis a mí sí me salió ya a ver vamos corrigiendo puedo pasar o alguien que está copiando a ver voy a verlo un ratito mis entonces ahí sí nos salió doce ¿no? sale doce ajá en la número cuatro sale doce doce que sale ya está bien le salió así sí mis a mí sí sí mis mis hasta ahorita a mí me han salido todas las respuestas bien muy bien puedo pasar ¿no chicos? sí mis sí sí mis esa me salió bien muy bien vamos a las cinco ya voy a minimizar un ratito acá vámonos a las cinco ahora acá ahora me piden triángulos mira de una región cada una de estas letras es un triángulo ¿por qué es un triángulo? porque tiene tres lados obvio entonces tengo que considerar las seis letras ¿de acuerdo? Yoshi baja tu apaga tu micro hijo ah perdón ¿ya? tengo que considerar cada letra porque cada región es un triángulo ahora si junto dos mira la B con la C ¿qué va a formar estas dos letras? la B con la C triángulo un triángulo triángulo si junto la F con la D junto mira de repente tú tienes otras letras pero estas dos van a formar un triángulo la C con la D también esta con esta también y por último esta con esta en diferentes posiciones ¿no es cierto? ya ahí dime Yoshi yo también lo hice lo mismo pero lo hice de otra forma con otras letras no te preocupes sí pero en otro lugar sí no te preocupes Yoshi lo importante es que te salga acá cuatro ¿de acuerdo? acá cuatro y acá seis listo no hay más de tres no porque junto a estas tres mira que están juntitas una al lado del otro pero no no forman un triángulo forman uno dos tres cuatro lados no hay de cuatro tampoco de seis de cinco de seis tampoco listo seis más cuatro diez ya ahora acá en esta de acá la número seis también estaba fácil ahí no hemos puesto un cuadradito ¿no? una tabla solamente era para contar así al ojo calcula la suma total de triángulos que encuentres en cada figura contábamos el extremo ¿no? una dos tres este de acá cuatro cinco seis siete ocho facilísimo ocho era yo puse ocho yo puse ocho yo puse ocho pónganse yo puse ocho yo puse ocho muy bien pónganse el check de ocho acá arribita también si lo has hecho bien ponte tu check ya a ver mira este repaso más que todo está sirviendo de repaso ¿ya? porque yo después ya te voy a dejar ahora después de este te voy a dejar otra para que hagas tú ¿ya? esta también estaba en la hojita ¿sí? a ver vamos a ver si estaba en la hojita también estaba en la hojita también estaba en la hoja vamos a terminar con este y después seguimos haciendo más ejercicios ¿de acuerdo? sí, me salió lo mismo me salió lo mismo me salió lo mismo de una región mira pones la letra en cada lugar ya de una región cada letra es un cuadrado todos a ver ¿cuándo es cuadrado? ¿cuándo una figura es cuadrada? cuando tiene cuatro lados cuatro partes iguales iguales exacto muy bien si junto dos regiones si junto la A con la B ¿por qué no he puesto acá la A con la B? porque da rectángulo exacto no es cuadrado o es rectángulo dice Yuriana no es cuadrado juntando dos letras no voy a formar para nada un cuadrado tres regiones menos también sería un rectángulo más largo todavía no no de cuatro sí yo podría explicarlo puedo juntar estos cuatro cuatro a ver vamos a escuchar a Yoshi a ver Yoshi escucho a ver Yoshi explícale a ver Yoshi no es un no es un rectángulo por digo no es no es un cuadrado porque si lo pones en en diagonal no formaría un 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 rombo pero si está como un cuadrado este si formaría un rombo porque la mitad ya pero Yoshi acá no estamos viendo hijo ese rombo ya estamos viendo los cuadrados no nos confundas acá con el cuadrado acá estamos viendo el cuadrado ya Yoshi mira Yoshi acá de cuatro regiones si hay porque puedo juntar estas cuatro me va a dar un cuadrado más grandecito pero un cuadrado de cuatro lados iguales junto este estos cuatro acá hay otra y junto estos cuatro ¿está bien? son diferentes combinaciones ¿ah? ya ¿cuántos dan ahí? tres ahora sumo el total ocho más tres ocho más tres es once ya ¿les salió once? ¿o alguien se olvidó de algo? sí a mí me salieron las dos hojas igualitas a su respuesta a mí también me salieron así a mí también me salieron a mí igual a todos los felicitos chicos muy inteligentes ¿sabes? sí en tercer grado muy bien pero no voy a poner las operaciones porque esa la voy a hacer yo ah ya porque tu hojita no estaba dices ¿no? ya muy bien confío que sí lo vas a hacer Renato miren ahora vamos a trabajar ejercicios pongan en su cuaderno ¿ya? me olvidé poner en el la fecha acá pónganle en la fecha no se olviden que estamos 14 ¿no? sí 14 Yoshi apaga tu audio Yoshi apaga tu audio 14 07 y 2020 no te olvides la fecha colócale ejercicios Miss pero yo le puse 14 de julio del 2020 ya está bien está bien este cosecito y ya no queda tanto tiempo Rápido, rápido. ¿Qué solo hacemos? Solo esto, o bueno, ya, mejor, ¿ya están copiando? Si no lo hacemos en la pantalla, yo les voy a mandar en la hoja, ¿ya? Ya, mejor lo hacemos acá en la pantalla. Yo les voy a mandar la hojita, ya no copien. No, yo sí quiero copiar. Es que esta hojita la va a aparecer en la hoja que les voy a mandar, va a aparecer este mismo ejercicio. Mejor lo hacemos acá para participar, ¿ya? A ver. Sí, pero yo ya puse ejercicios y lo subrayé con rojo. Pero no importa, ahí puedes pegar la hojita que voy a mandar. Voy a pegar la hojita. O si quieren copien esta primera, pues solamente la primera copien, ¿ya? Bueno, vamos a trabajar. A ver, por ejemplo, yo les voy a pedir ahora sí participación de uno por uno. Ya vamos a empezar por arriba ahora. A ver, Esthercita. De una región, mira, me están pidiendo Esther. Rectángulos, ¿ah? A ver, voy a considerar de una región, Esthercita. ¿Qué me dice Esther? ¿Cuántos voy a considerar de una región? ¿Qué letras? Profesora, ¿se imprime o se copia? E, E, D, D, E, F. No, Esthercita, que ya nos interrumpió Zahir, para variar. Zahir, voy a mandar esto. No te preocupes de copiar, porque voy a mandar en esta hojita, ¿ya? Atento a la clase. Y no interrumpas, ahora sí. Esthercita, disculpa la interrupción. Ahora sí, ¿puedes decirme, Esther? A, C, E, D, B, F. Claro, cada una de estas letras. Muy bien, Esther, ¿ya? Acá están cada una de las letras. ¿Cuántas son en total, Esther? Esthercita, ¿cuántas son en total de una región? Para poner acá el total. Seis, seis. Muy bien, muy bien, Esther. Vámonos ahora con Renato. A ver, Renato, junto dos regiones, para formar un rectángulo, ¿ah? ¿Se puede o no se puede? Tú dime, Renato, solamente Renato. A ver, Renato, ¿puedo juntar dos? No se puede. Ah, no, sí se puede. Sí, porque es rectángulo. Muy bien. La A y la B. Nada más la A y la B. La C y la D. Ya. No, la C y la D. ¿Cuál más? La E y la F. Tres. ¿Solamente tres? A ver, piensa. A ver, a ver. La D y la F. ¿Qué pasa si junto esta con esta? Sí, mis. ¿Qué pasa si junto esta con esta? La D y la F. La D. Hay más combinaciones, ¿no? La C y la A. Ya. Forman cuadrados. Mira, todas esas combinaciones, ¿ah? Mira. A con B, C con D, E con F. No es cuadrado. Yo también decía es cuadrado, pero te cuento que me puse a medir y no es cuadrado porque no son lados iguales. ¿Ya? Hasta tuve que medir para la cuenta. Sí, son lados iguales. No son iguales. Entonces son rectángulos, ¿ya? Entonces cada una de las letras que está acá puesta, mira. La A, la B, la C, la D, la E con la F, ya. Pero también si junto este con este, si junto este con este, son dos. Si junto este con este y si junto este con este. Sí, yo sé. Renato, para terminar, ¿cuántas hay acá? Dime, cuéntame, la de dos regiones, ¿cuántas son? A ver, Renato. ¿Cuántas son de dos regiones, Renato? Siete. Ya, listo. Muy bien, Renato. Siete. A ver, le pregunto a Yadaza. ¿Yadaza? Pero de tres regiones también hay. Renatito, ya no le interrumpas un ratito, ¿ya? Vamos, estamos interviniendo. A ver, Yadaza, ¿de tres habrán rectángulos de tres regiones? A ver, ¿tú qué me dices? Muy bien. ¿Qué letra sería? B, D, F, I, E, C, A. Muy bien. Bueno, yo lo voy a poner de este orden, ¿ya? Pero está bien si lo nombras, no importa. Muy bien. ¿Cuántas son en total, Yadaza, de tres regiones? Dos. Muy bien. Listo. Ay, no me quiere salir de acá. Listo. A ver, Yuriana. Yuriana, de cuatro. ¿Habrá, Nora? ¿Tú qué dices? ¿Rectángulos? Sí, habrá, sí, habrá. ¿Qué letra, Yuriana? A, B, C, D. ¿Y qué más? Este, E, C, D, C, D, E, F. Muy bien. ¿Cuántas regiones hay ahí? ¿Cuántas, este, perdón, cuál es el total de cuatro regiones? ¿Cuántas hay? Hay dos. Muy bien. Listo. Y si junto todo, a ver, le toca solamente a Santiago. Santiago, de seis regiones, ¿habrá rectángulo si junto todo? ¿Qué dice Santiago? Un rectángulo. Ajá. Si junto todo. Muy bien. Un rectángulo. Quiere decir que voy a poner todas las letras, ¿no es cierto? A ver, ¿qué número pongo acá el total, Santiago? Uno, mis. Uno. Muy bien, Santiago. Listo. A ver, vámonos con... ¿Se llegaron a conectar las gemelas? Sofía. No, mis. Sí, ahí sale, veo a Sofía. Sofía, ¿cuál es el total? A ver, suma. ¿Cuánto sale? A ver, Sofía. ¿Cuánto sale, Sofía? Ustedes vayan sumando también. Sí, ya sé. No, no digas, no digas. Voy a... Eso no voy a decir. ¿Puedo avanzar a otro? O ya lo tienes. Que lo diga, tú puedes. Tú puedes, Sofía. Tú puedes, Sofía. Parece que solamente está Sofía, no veo a Camila. ¿Cuánto sale, Sofía? A ver, si no me va a ayudar, de repente no tiene buen audio. Sí, Dios. No, mis, yo. Mis, yo soy Camila. Camila, a ver, dilo. ¿Cuánto sale, Camila? Camila, a ver. Dieciocho. Muy bien. A ver. Trece, catorce, químicos. A ver, vamos a ver si sale dieciocho. Muy bien, ahí está. Dieciocho. Listo. Chicos, no te olvides de considerar todas las posibilidades. Y depende de lo que te dicen. Rectángulos, en este caso. Si me hubieran dicho cuadrados, no, no es cierto. No hubiera sido cada uno de ellos. Yo hubiera sido diferente. Ninguno sale como cuadrado. Acá salía cero. Y hubiera sido cuadrado. Ahora, la siguiente no la copies. Esto también va a venir en la tarea. ¿Ya? Vas a poner las letras. Trata de ponerlas así. No importa si te sales en diferente posición. La letra no va a salir. Porque en la hoja no sale la letra. Yo las he puesto acá. De una región, ¿cuántos habrían? Triángulos, ¿ah? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuántos hay de una región? Yo sé, yo sé, Miss. A ver, Zahir. Vamos a salir. Zahir, Zahir. A ver, Zahir. A. ¿Qué más? A, B, E. No, espera. A, B, C, D, E. ¿Estás seguro que la B es? Sí, yo sé. A ver, Carmencita. ¿Qué letras son triángulos? Solo es la A, la C, la B y la E. Muy bien, Carmencita. A ver, Carmen, tú misma. ¿Por qué esta no es triángulo, Carmen? ¿Por qué no es triángulo? Porque tiene cuatro partes. Exacto. Cuatro lados, ¿no? Un cuadrilátero. Un cuadrilátero. ¿Y en vez de ser un triángulo sería? Mucho cuidado, Zahira. Acá no es triángulo. No es triángulo este de acá. Ya tienen que estar atentos. Ahora, ya menos de un minuto. Ahora, van a juntar dos regiones. Pueden juntar este con este. Forma triángulo estos dos. A mí no me elegí. Sí, sí, se copian. A ver, Macarena. Macarena, estos dos son los triángulos. ¿Ahí se copian? No, no se copian. Ahí ve. No se copian. A mí lo va a mandar a Jurypole en una ficha. No se copia. Voy a mandarlo en una ficha. A ver, un ratito voy a silenciar a todos. Y también seis. Un ratito, Zahir. Voy a silenciar a todos. ¿Sí? Ya. Solamente Macarena. Macarena, ¿la A con la C forma un triángulo? No. Tiene cuatro lados. Exacto. Muy bien, Macarena. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y si junto la B con la E forma triángulo, Macarena. La B con la E. No. Fíjate, ¿ah? A ver. Sí, perdón.